Son los que son y donde los estamos. Y estos otros son retrasos. Ya, a ver. Viviana. Ya, Melanie. Alejandro. Lesslie. Gaby ya tiene el libro al lado. Katherine. Danieli. Anaim. Yuleika. Yuleika. Cristian. Juan. Ya. Señor Silva. Denis. Ya. Lenin. Andrea Wendy Stalin Ele Ele Yuleika ha estado ahí Bueno ya Liz Lo que pasa es que como estoy en Quito Estaba cuidándole un ratito A mi primita que tiene un año Hasta que venga su mamá Entonces no dejaba a Liz De llorar y ya pues no iba a estar aquí Entonces fui al cuarto Ya se le va a poner ahí Su libro Vino cargando el libro Ese libro se traje Liz Ese se traje Ya listo A ver Chicos Ya Vamos a recordar tres figuras literarias Que ya las hemos visto en años pasados Pero obviamente en este caso La idea es que sacar ejemplos De libro Si estamos ahorita en la página 139 No Hasta el 19 Avanzaron Ustedes Capítulo de 19 Página 139 Ahí estamos ¿Cierto? Ya Combate terrible estrategia Ya Entonces obviamente Vamos a leer Si pero el objetivo Es que De las actividades Que en este caso De las páginas O de los capítulos Que se manda a leer Ustedes saquen ejemplos De los tres tipos de comparaciones De los tres tipos de figuras literarias De comparaciones Obviamente Volveré a ver los conceptos De esas figuras literarias Volveré a repetir Y obviamente Yo sacaré ejemplos de libro Para que se den cuenta Donde están Y ya posteriormente Obviamente ya Entendiendo Cuáles son esas figuras literarias Ya así Los tendrán que hacer solos ¿Sí? Pero pregunte La una Las tres son de comparación La que menos hemos visto En clases Es esta ¿No? La metonimia Entonces comenzamos con esta ¿Vemos ahí? Sí Sí, listen La metonimia Metonimia es un recurso literario Que consiste en darle A una cosa U objeto El nombre Entre sí En cuanto a significado Y afinidad En otras palabras Este elemento permite Un cambio de un término Por otro Cuyo concepto Está relacionado De manera directa Un ejemplo De metonimia Es El rey compró Un Picasso En esta oración La palabra Picasso Sustituye a una pintura O cuadro Realizado Por el artista español Así que la metonimia Se emplea Con el objetivo De darle al lenguaje Variedad Y dinamismo Si bien la metonimia Es aplicada Comúnmente En los textos literarios También es cierto Que ha ganado terreno Dentro del lenguaje coloquial Lo anterior Se debe Quizás A los tipos De formas En que se presenta Efecto Por su causa Causa Por su efecto Continente Por el contenido Símbolo Por la cosa Simbolizada Lugar por lo que En él se produce Entre otros La metonimia Es una herramienta literaria Que sirve Para ampliar El lenguaje A través de la sustitución O transposición De una palabra Por otra Este recurso literario Se produce Solo si los términos Que intervienen Comparten un significado Similar Y están cercanos Dentro del discurso Por otro lado El origen etimológico De metonimia Nace del vocablo En latín Metonimia Que se traduce Como Recibir un nuevo nombre Ejemplos de metonimia En oraciones La música Es alegría Para el alma Juan se comió Dos platos De sopa Los soldados Juraron lealtad A la bandera Los turistas Pidieron un oporto Apenas llegaron Al hotel Durante las vacaciones Me dediqué A leer Cervantes El jugador italiano Puso su mayor esfuerzo Para defender La red De su equipo Mi abuela Lavó la licuadora Después de batir El jugo El artista Pintó un lienzo Al óleo Mi hermana Se ajustó demasiado La cintura Del vestido Daniel Daniel es la mejor Guitarra De la banda María Se encontró Con la batería Al salir del concierto La mejor pluma De la literatura Colombiana Es García Márquez Mozo Por favor Sírvame Dos jerez La Casa Blanca No emitió Opinión Sobre el ataque Venezuela No asistió A la asamblea General De la ONU En el concierto No cabía Ni un alma Manuel Debe ponerse Las pilas En clase Se robaron Dos Rembrandt Del museo De París Los niños Deben respetar Las canas Sara Quiere para su Cumpleaños Un Louis Vuitton Ramiro Es uno de los Grandes pinceles De la academia Mi prima Cumple 15 abril Es el próximo sábado El príncipe Gustavo Heredó la corona El año pasado Lo dejaron solo Y se bebió Toda la botella Martina Y Sebastián Le pusieron Punto final A su relación Amorosa El bebé De Micaela Es la alegría De la casa ¿Quieres tomar Una copa? Todos los músicos Son buenos Pero los de viento Sobresalen En la orquesta En el museo De Prado Hay varios Goyasa ¿Quieres tomar Una copa? Todos los músicos Son buenos Ya se entiende Aquí Que es lo que Se reemplaza Y que se reemplaza En palabras Que tengan El mismo significado Ya En este caso En vez de poner Aquellos músicos Que están relacionados Con instrumentos De viento Pongo Directamente Los de viento Claro Que sin esta referencia De acá Obviamente No se entendiera Mucho ¿No? Pero aquí El reemplazo Es por esta parte De aquí De los de viento ¿Sí? Entonces Si bien las tres figuras De literarias Que estamos viendo Tienen que ver Con la comparación La metonimia Es reemplazo total Y reemplazo directo ¿Sí? Ya En las otras figuras De comparación En este caso La metáfora Y la símil La existe Deben existir Las palabras En este caso De comparación Pero No existen Las No hay No hay Un reemplazo Necesario ¿Sí? Vamos con la metáfora Y la símil Vamos a recordar Metáfora y símil Estamos en el último vídeo Sobre las figuras literarias La primera que vamos a estudiar Es la comparación No símil Que es la relación De semejanza Que se establece Entre dos elementos Uno real Y otro imaginario La fórmula es A es como B La palabra clave Va a ser el como Por ejemplo Cabello rizado Como enredaderas En la pared El término real De lo que está hablando Es el cabello rizado Y lo está comparando Con las enredaderas En la pared Que sería El término imaginario Aquí hay una comparación Publicitaria ¿Qué veis en esa imagen? Hay unos pulmones En realidad es un bosque Con forma de pulmón Y el pulmón derecho La parte inferior Está deforestada ¿Qué está comparando? Está comparando Un bosque deforestado Con un pulmón Al que le falta capacidad Para respirar Los bosques son Nuestros pulmones Otra comparación Aquí vemos Una moto Que la está comparando Con un guepardo ¿Por qué? Porque el guepardo es veloz Siguiente Ya En las dos Por favor La idea es de eso Que la comparación Sea más notoria En la simila Comparación es notoria Porque yo me encuentro Con este Conector Dentro de la Dentro de la frase O dentro de la parte Del libro Que van a leer ¿Sí? Entonces Puede estar Es como Pero puede estar También se parece Puede estar Se asemeja ¿Sí? La idea es que Sea más notoria Y más denotativa ¿Por qué? Porque el guepardo es veloz Siguiente Identificación que se establece Entre dos elementos Uno real y otro imaginario Como veis Serencia Está que la comparación Siempre va a parecer un como O un se parece a B A igual a B A de B En el ejemplo La luna anual Es la luna nueva Y la identifica Con una vocecita Desde el que dice Ningún como Esto es la metáfora Otro ejemplo de metáfora En este caso No aparece el término real Directamente aparece El término imaginario El blanco al cielo Las nubes En lugar de hablar de las nubes Otro ejemplo El tambor de tu pecho Aunque late No aparece el término real Y directamente Está el imaginario Por eso hay metáforas Que son más difíciles En las tres Existe en este caso Una posibilidad De entender por qué La comparación Normalmente en metáforas El de utilizar La preposición de O el verbo ser Si En los dos Normalmente Existe metáforas Aquí Yo Pudiera confundirme Con la metonimia Porque aquí hay un reemplazo Pero está utilizando Dos términos ¿No? En el blanco algodón Está utilizando dos términos La metonimia Más se da En un solo término Una metáfora publicitaria Aquí vemos Un insecticida Pero en lugar del insecticida Aparece el camaleón U otra metáfora Aquí vemos Dos cigarrillos Como si fuesen Las chimeneas De unas fábricas O como si fuesen Las torres gemelas De Nueva York El día de los atentados Del 11 de septiembre Y el texto dice No más muertes ¿Veis la metáfora? Está Identificando Lo que es El tabaquismo Lo que es fumar Con La destrucción La metonimia Es la última figura literaria Que vamos a estudiar Y es Nombrar un elemento Con el nombre de otro Con el que mantiene relación La metonimia Se parece mucho A la metáfora Pero entre el término real Y el término imaginario Hay una relación Por ejemplo Puede ser de la parte Por el todo Tiene un gran corazón Si decimos de alguien Que tiene un gran corazón Estamos diciendo Que toda esa persona Es buena Que es una buena persona El todo por la parte Por ejemplo Si yo digo Que voy a limpiar la casa No limpio los ladrillos Y limpio absolutamente todo Sino que lo que voy a hacer Es limpiar el interior de la casa El continente Por el contenido Si yo digo Se comió tres platos No se comió El plato de cerámica Sino que lo que se comió No fue el contenido De esos platos El nombre de un objeto Por otro contiguo a él Son muy frecuentes Las metonimias Del tipo Lo dejé a los pies de la cama ¿Cuáles son los pies de la cama? Pues es la parte En la que solemos Colocar los pies Cuando nos tungamos Otra metonimia La del autor Por su obra Si yo os pregunto ¿Has leído a Cervantes? Os estoy preguntando Si habéis leído Alguna obra de Cervantes Y metonimia del tipo La marca por el objeto Si dicen No queda bimbo Estamos hablando De pan de molde En la imagen Vemos una metonimia publicitaria Tenemos el bote de ketchup Como si fuera en realidad Rodajas de tomate Porque el ketchup Está hecho de tomate Más metonimias ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿O van a entender mejor En ejemplos De en el libro? ¿Preguntas? Dígame Alejandro ¿Puedo explicar Este mejor Un poco Si no le voy a explicar Un poco mejor Lo que es la metáfora Ya Vamos al libro Combate terrible estrategia ¿No? Estamos todos ahí Ya Yo digo lo siguiente ¿No? Voy a leer yo Esta primera parte Los primeros juegos No podían tardar A la hora de comida Después de ponerse De acuerdo con Pinzón Respecto al plan convenio Cuya primera condición Era de ambos amigos Fingían no conocerse Pepe Ray fue el comedor Fue al comedor Y allí encontró A su tía Que acababa de llegar A la catedral Donde pasaban Según su costumbre Toda la mañana Estaba sola Y parecía Hondamente preocupada El ingeniero Observó Que sobre aquel Semblante pálido Y marmorio No exento De cierta hermosura Se proyectaba La misteriosa sombra Se proyectaba La misteriosa sombra De un celaje Al mirar Recordaba La claridad siniestra Pero Miraba poco Y después De una rápida Observación Del rostro De su sobrino El de Vendaudosa dama Se ponía otra vez En su estudiada Penumbra En el principio Yo ya tengo Una metonimia Si Dice Los primeros fuegos No pudieron No podían tardar Que estoy reemplazando Ahí Que estoy reemplazando Fuegos Reemplaza A quien Profe Dígame Señor Una pregunta ¿En qué página Estamos? 139 ¿A qué reemplaza Fuegos? ¿El disparo Tiene relación Con un fuego? Sí ¿Por qué saben Decir Abran fuego A veces Cuando van a hacer La acción De disparar ¿Ya? Entonces lo que está Diciendo es eso Está reemplazando El disparo Por el fuego Entonces ahí yo tengo Una metonimia directa No hay a dónde dar ¿Sí? Aguardaban en silencio La comida No esperaron A don Cayentano Porque esta Este había Ido a un mundo A mundo grande Cuando empezaron A comer Doña Perfecta Dijo Y ese caballero Ese militarote Que nos ha regalado Hoy el gobierno No viene a comer Parece tener Más sueño Que hambre Repuso el ingeniero Sin mirar a su tía ¿Lo conoces tú? No lo he visto En mi vida Pues estamos divertidos Con los huéspedes Que nos manda El gobierno Aquí tenemos Nuestras camas Y nuestra comida Pero Para cuando A esos perdidos De Madrid Se les antoje Disponer de ellas Es que hay temores De que se levanten Partidas Dijo Pepe Rey Sintiendo Que una centella Corría por todos Sus miembros Y el gobierno Estaba decidido A aplastar Los orbajones A aplastarlos De hacerles Polvo Pepe Rey Sintiendo Que una centella Corría por todos Sus miembros ¿Qué tipo de figura Tengo? Tengo Una metáfora Tengo una metonimia O tengo una Una simila ¿Qué es lo que está sintiendo Pepe Rey? Primeramente Al decir Centella Corría por todos Sus miembros Tal vez miedo O preocupación Ya Una ansia En todo caso Si yo Esa ansia La comparo Con la idea De una energía Como que me se estuviera Corrigiendo Utilizo la palabra Centella Es una metáfora ¿Sí? No es Metonimia Porque estoy utilizando Varios Varios Si hay un reemplazo Sí pero estoy Utilizando Para que tenga sentido Toda la figura Aquí es necesario Que En este caso Centella Corrida por todos Sus miembros ¿Sí? Entonces ahí no estaría Utilizado toda la posibilidad De la relación De la metonimia Entonces en este caso Es una metáfora ¿Sí? Entonces Que una centella Me recorra Todas las mis partes De mi cuerpo Alejandro Es algo irreal No se puede lograr Es algo ilógico Desde lo literal No puede sentirse Pero en la poesía En la narrativa Y en la literatura Yo puedo hacer cosas Esa es la propiedad De la literatura ¿No? Que hacer cosas Que de real De que parezcan irreales Sean reales Para hacerte imaginar algo Que una energía Hiperactiva Le recorre al cuerpo Y estoy haciendo esto Con una comparación ¿Sí? Esa vendría a ser Esa metáfora Comparar algo real Con algo Algo real Con algo irreal Pero lo estoy haciendo Desde la posibilidad Del texto De lo artístico Del texto ¿Sí? Ahí se entiende Alejandro Dicen que me dicen Gracias Voy a terminar A ver si es que me encuentro Con un ejemplo De símil Y con eso Ya les paso A los que vamos Para ustedes Para que sigan leyendo Y ahí seguimos sacando Por favor Es que hay temores Que se levanten partidas Dijo Pepe Rey Sintiendo una centella Corrida por todos sus miembros Y el gobierno Está decidido Aplastar a los dos bajosenses Y aplastarlos Hacia los polvo Hombre para Por Dios No nos pulvericéis Exclamó La señora Con carcasmo Sarcasmo Pobrecito de nosotros Ten piedad hombre Y deja vivir A estos infelices Triaturas ¿Y qué serás tú Que ayuden a la tropa A la grandiosa obra De nuestro aplastamiento? Yo no soy militar No haré Más que aplaudir Cuando vea Estirpados Para siempre Los gérmenes De la guerra civil De insurbinación De discordia De vetería De balonderismo De barbarie Que existen aquí Para vergüenza En nuestra época En nuestro país Todo sea por Dios Orbojosa querida tía Casi no tiene más Que ajos Bandidos Porque bandidos Son los que En nombre de ideas Políticas y religiosas Se lanzan a correr A aventuras De cada cuatro o cinco años Gracias Querido sobrino Dijo Doña perfecta Palideciéndose Con que No tiene más Que Es algo como si Algo que no tiene Entre nosotros Y buscar entre nosotros Si yo en esta parte Si yo en esta parte de aquí La aumentara Por ejemplo Gracias Gracias querido sobrino Dijo doña perfecta Palideciendo como Un fantasma En el cual Si le aumento Esa parte No le quito El sentido De lo que tiene Pero ahí le estoy Aumentando una comparación El ponerse pálido Con lo que Normalmente Es transparente El fantasma No es cierto Igual Y estoy yendo A lo real Con lo irreal Pero ya con el como Ya se entiende Que eso es Un asímil ¿Se entiende? ¿Sí? Preguntas ¿No? ¿Y otros Contestores Aparte de cómo Para diferenciar Un asímil Se parece a Se asemeja Se asimila Melani ¿En qué parte dice Que Que se parece Un fantasma O ese es el contexto De Yo la aumente Yo la aumente Yo la aumente Para ejemplificar Porque no encontré El ejemplo Hasta ahí Yo la aumente Si yo la aumente Para ejemplificar Pero ese es como Al contexto Que dijimos Que Que se veía Como que Una centella Corría por todos Sus miembros A eso se cerró Así ¿No es cierto? Si Tiene que ser semejante Tiene que ser semejante Pero obviamente Aquí Es más notoria Porque tenemos Los conectores En los símiles Es más notoria Porque tenemos Los conectores ¿Sí? Ahora van a leer Ustedes Y yo les detengo El rato Que por ahí Encuentro ¿No? Danieli ¿En dónde nos quedamos? Dice Rey sintió el bofetón Rey sintió el bofetón Su alma se quemaba Era de muy difícil Guardar A su tía Las consideraciones Las consideraciones Que por sexo El estado Y posición Me decía Se hallaba En el disparadero De la violencia ¿Qué le pasó? ¿Qué está? ¿Por qué se ríe? Yo no entiendo Es que a mi perrito Se le cayó algo encima Y yo que pues A ver Su alma se quemaba ¿Qué es? ¿Qué es su alma se quemaba? Metáfora Metáfora Ya correcto Tendremos ahí Algo irreal Que no puede pasar Y me estoy En este caso Utilizando Varios términos ¿No? Sí Lanzándose Contra su interlocutora Ya Yo he venido A Orbajosa Viviana Yo he venido A Orbajosa Dijo Porque usted Me mandó A llamar Usted Concertó Con mi padre Sí Sí es verdad Repuso la señora Interrumpiéndole Y realmente Procurando Recobrar Su habitual Dulzura No lo niego Aquí el verdadero Culpable He sido yo Yo tengo la culpa De tu aburrimiento De los desaires Que nos hace De todo lo Desagradable Que en mi casa Ocurre En motivo De tu venida Me alegro De que usted Lo conozca En cambio Tú eres Un santo Será Preciso También Que me ponga De rodillas Ante tu Graciosidad Y te pida Perdón Señora Dijo Pepe Rey Gravemente Gravemente Dejando De comer Ruego A usted Que no Se aburre De mí De una manera Tan despiadado Yo no puedo Ponerme En ese Terreno No he dicho Más Sino Que viene A Orbajosa Llamado Por usted Y es Cierto Tu padre Y yo Con el Concertamos Que te casarás Con Rosarito Viniste a Conocerla Yo te acepté Desde luego Como hijo Tú Aparentaste Amar a Rosario Rosario Perdón Perdóneme Usted Objeto Pepe Yo amaba Y amo A Rosarito Usted Aparentó Aceptarme Por hijo Usted Recibiéndome Con engañosa Cordialidad Empleó Desde el Primer Momento Todas las Artes De la Astucia Para Contrariar Y Estorbar El cumplimiento De las Promesas Hechas A mi Padre Usted Se Propuso Desde el Primer Día Desesperarme Aburrirme Y con Los labios Llenos De sonrisas Y de Palabras Cariñosas Me ha Estado Matando Y Carrandome A Fuego Lento Usted Ha lanzado Hasta ahí nomás Viviana Tú eres Un santo Tú eres un santo Metáfora Metáfora No hay reemplazo Es Es el Yo Entonces estoy Estilizando El verbo Ser Metáfora Por favor Chicos ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? En fuego lento Se quedó 41 La otra es Los labios Llenos De sonrisas ¿Qué tengo ahí? Los labios Llenos De sonrisas Tal vez Sin mí No No hay Conector Tengo Metonimia Sería Metonimia Porque Está reemplazando Estoy reemplazando Con los dientes A los dientes Les estoy reemplazando Por las sonrisas Por la palabra Sonrisas En sí ¿Sí? Metonimia Usted ha lanzado En contra mí La oscuridad Señor Pazuña ¿Dice? ¿Puedes repetir Cuál era La anterior? Puede ir Subrayando Y poniendo letras No está pedido Desde esta página Por si acaso En la planificación Dice Que ustedes Deban hacer Las figuras literarias Desde la página Analizar Analizar metáforas Desde las 150 Hasta las 179 Desde ahí Les pide Pero ese que dijo Que la metáfora ¿Qué? Aquí pueden subrayar ¿Dónde está la metáfora? Tú eres santo Tú eres santo Esta de aquí Es labios llenos De sonrisas La metonimia Pero pueden Pueden ustedes Subrayar Y poner Una M M No, es que Metáfora y metonimia Se estiven Con tres letras Iguales Una T Para metonimia Una M Para metáfora Y una Y una S Para sí O sea Así pueden Ir identificando Para que les sirva De ejemplo Lo que vamos a leer Ahorita Sí Porque tenemos que Llegar Dicen Tú eres santo Era metáfora Ajá Sí Pueden ir subrayando Para que eso les sirva De ejemplo Porque la idea Del ejercicio Es que lo saquen A un lado ¿No? Sí Para que No tenga que poner Todo escrito Y me pongan Todas las páginas Que pongan Taller Cuatro O taller cinco Que vamos haciendo Dentro de la Del cuaderno Y vayan sacando Las líneas Que son Estas figuras Sí Eso es Desde Eso es De la actividad Alejandro Pero me puede dar Permiso A abrir la puerta De fe Y para que En casa Con hermana Corra Dicen 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 Sí Señor Pasuño Usted iba a leer Sí Sí Tengo una pregunta Con respecto A lo del Deber Que te cambian Cuántas semejantes Y cuántas Diferentes Desde la Adaptación Cinematográfica A lo del libro Las que en qué Entre O sea Cuántas Diferencias Semejanzas Tocaba hacer Con respecto A la No había un Número en especial No les mando Un número en especial Las que encuentre Dije Puede hacer cuatro No pues Tiene Si hay más De seis Echo Una siete Por lo menos Ha de ser Si lo pasó Porque yo le envié Cuatro Pero verán Que me hicieron Cambiar hasta hoy Ese Ese deber Está cambiado Yo ya no podía dormir No podía dormir Lea mejor Usted ha lanzado Contra mí En la oscuridad Usted ha lanzado Contra mí En la oscuridad Y me salva Un encambe de pleitos Usted me ha destituido Del cargo oficial Que traje a Arbajos Usted me ha Desprestigado En la ciudad Usted me ha Expulsado De la catedral Usted me ha Tenido En constante Ausencia De la escogida De mi corazón Usted ha Mortificado A su hija Con un encierro Inquisitorial Que le haré perder La vida Si Dios No pone Su mano En ella Enjambre De pleitos Espere un rato Enjambre De pleitos Ya les dije Para qué Soy la La preposición De Metáfora No estoy Replazando La palabra Por las abejas La palabra Enjambre Sigue siendo Utilizada Por lo cual No hay reemplazo Si siga Doña Perfecta Doña Perfecta Se puso Como la gana Pero aquella Viva Llamarada De su orgullo Ofendido Y de su pensamiento Descubierto Pasó rápidamente Dejándola Pálida Y verlos Sus labios Temblaban Arrojó El cubierto Con que Comí Se levantó De súbito El sobrino Se levantó También Doña Perfecta Se puso Como la grana ¿Qué tengo ahí? Una comparación Sí O símil 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 Correcto Símil Ya Señor Pasuña Dele Dios mío Santa Virgen Del socorro Exclamó La señora Llevándose Ambas manos A la cabeza Y comprimiéndosela Según El adem Propio De la Desesperación ¿Es posible Que yo merezca Tan otros insultos? Pepe Hijo mío ¿Eres tú El que habla? Sí He hecho lo que dices En verdad Que soy Muy pecador Se dejó Se dejó caer En el sofá Y se cubrió El rostro Con las manos Pepe Acercándose Lentamente A ella Observó El angustioso Susullar De su tía Y de las lágrimas Que abundantemente Derramó A pesar De su convicción No pudo vencer El ligero Enternicimiento Que se apoderó De él Y sintiéndose Cobarde Experimentó Siata Pena Por lo Mucho Y fuerte Que había Dicho Querida tía Indico poniéndole La mano En el hombro Si me contesta Usted Con lágrimas Y suspiros Me conmoverá Por no Pero no Me convencerá Razones Y no Sentimientos Me hacen falta Háblame usted Dígame Serenamente Que me equivoco Al pensar Lo que pienso Pruébeme Después Y reconoceré Mi error Déjame Tú no eres Mi hijo De mi hermano Si lo fueras No me insultarías Como me has insultado Como que yo soy Una Intrigante Una Comediata Una arpía Hipócrita Una diplomática Enredos caseros Al decir esto La señora Había descubierto Su voz Ahí Como que soy Una Soy una Intrigante Una comediante Una arpía Hipócrita Me toro Sí Soy 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 Un integrante Una comedia Antonia Pee Pero Sí Siga Kerlin Al decir esto Al decir esto La señora Había descubierto Su rostro Y complementa Y complemento Li Y complemento Y formas Gracias.